A mis 44 años, mi vida es una lucha diaria para conseguir la venta, o en otras palabras, mi comisión, y por lo tanto, dinero, el suficiente para cubrir las necesidades familiares. Sin embargo, pareciera que últimamente lo que gano ya no es sólo para cubrir estas necesidades, sino para pagar las diversas deudas que he contraído, principalmente por comprar cosas a crédito para la casa y para la familia, cosas a menudo innecesarias que adquirí por darme el gusto, o bien, porque estaban en oferta, o simplemente porque podían comprarse con facilidades de pago mediante la tarjeta. Hasta ahora, mi capacidad y entusiasmo me han permitido salir adelante y pagar las deudas. No obstante, no siempre las pago a tiempo, y en ocasiones, me atraso en alguna hasta un mes. Adquirimos nuestra casa hace cinco años gracias a un crédito bancario-hipotecario. Aunque no es muy grande y no tiene patio, para la familia es un palacio comparado con el departamento en el que antes vivíamos. Eso sí, los ocho mil pesos mensuales de la hipoteca pesan mucho, y ¡qué rápido pasa el tiempo cuando se trata de pagarla! Lo mismo me ocurre no sólo con el pago de las dos tarjetas de crédito que utilizo, de las cuales sólo he podido cubrir el mínimo los últimos tres meses, por lo cual el saldo continúa prácticamente igual, sino también con los abonos mensuales correspondientes a la camioneta de Laura, a la sala nueva, a la televisión de plasma, e incluso con la tanda a la que me metí para pagar las últimas vacaciones. Asimismo, parece que fue apenas ayer cuando pagué los recibos de la luz, el teléfono y del agua, las colegiaturas, la ayuda doméstica, las clases particulares de karate de los niños, las clases de matemáticas de Claudia, el gimnasio de Laura, el cable, el internet, la comida, los artículos de limpieza, la ayuda mensual a mis papás y a mis suegros, gasolina, ropa, el dermatólogo, crédito para el celular y otros gastos que siempre van saliendo. De una u otra forma, todos estos gastos o deudas deben pagarse, y lo hago con mi trabajo diario. Pareciera que no hubiera otra salida más que trabajar duro para lograr mis objetivos de venta y así tener dinero para liquidar todas las cuentas y gastos diarios. Esa es mi función en la vida. Darle a mi familia el sustento, ganar el dinero suficiente para que no les falte nada, para que Laura esté orgullosa de mí, a gusto y satisfecha de haberme elegido. Lo importante es ser un buen esposo y padre, capaz de mantener a su familia y darles lo mejor. Y lo estoy consiguiendo, claro. Quizá tengo deudas, muchas, y nada de dinero ahorrado, pero ahí la llevo. Laura es feliz, pues tiene todo. Ese era mi pensamiento y la percepción de mi vida. A pesar de ello, para Laura la historia era otra. Laura tiene 38 años de edad. Nos casamos poco tiempo después de que terminó la carrera de contaduría pública. Trabajó solo un año y medio en un despacho contable, y aunque disfrutaba mucho hacerlo, tuvo que renunciar cuando quedó en cinta, pues fue embarazo de riesgo y pasó cuatro meses en cama. Desde chica soñó con estudiar, trabajar, vivir sola en su propio departamento y viajar con sus amigas a Europa, hacer una maestría y tener un despacho propio. Por supuesto, también soñaba con casarse. Pero siempre dijo que primero trabajaría, se divertiría y que se casaría como a los 28. Lo hizo a los 22, y sin darse cuenta, tomó otro camino. Laura ya no tenía sueños propios. Todo giraba alrededor de las necesidades de nuestra familia. Y aunque ama a nuestros hijos y también a mí, no se sentía feliz con su vida. Nadie, y menos yo, reconocíamos su labor. Su función ha sido atender a todos sin esperar nada a cambio. Y no es que se quejara, no. Es que simplemente no era feliz. En ocasiones lloraba sin motivo aparente. Cuando me daba cuenta, le preguntaba qué era lo que le sucedía, y ella me contestaba, «Nada, no me hagas caso, no es nada. Entonces, es lo que yo hacía». Al llegar de trabajar, pareciera que lo único que yo quería era comer y ver la televisión. Casi no platicábamos. Es más, no teníamos contacto visual al hablar, y eso verdaderamente molestaba a Laura. Todas las noches, de lunes a viernes, era lo mismo. Llegaba y cenaba viendo la televisión en la cocina. Después encendía la tele en el cuarto y al rato todavía quería, al menos dos veces por semana, hacer el amor. Y no es que ella no lo deseara, sino que no se sentía con ganas porque estaba muy cansada como para tener relaciones. Casi no se sentía con ganas porque estaba muy cansada como para tener relaciones, para tener relaciones.